¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Geometry Wars Retro Evolved. Vamos a probar este juego en Series X, que sí, que es una chorrada, que es un juego súper directo, es un juego que no tiene mucho intríngulis realmente, pero como me he propuesto probar todos los juegos que tengo, y este es uno de los que tengo, pues aquí va un mini vídeo, porque no creo que sea un vídeo muy largo, ya que el juego no da más de sí, y es un juego de disparos de doble stick en el que manejamos una especie de navecita y tenemos que destruir un montón de figuras geométricas que van apareciendo en la pantalla. Es un juego difícil, es un juego para ratos cortitos, las partidas pueden durar 2-3 minutos a veces, o menos incluso, y como curiosidad, este juego apareció por primera vez en el Project Gotham Racing 2, había como un minijuego que era el Geometry Wars, y después apareció también en Project Gotham Racing 3, que había como una recreativa en el garaje, creo recordar, donde podíamos jugar a este Geometry Wars. Y un poquito de tiempo después, no mucho la verdad, unos meses creo, apareció este juego en el bazar de Xbox Live, que antes se llamaba el bazar, ahora es la Store, tal cual. Apareció este jueguecillo, y introducía una especie, bueno, de mejoras visuales, efectos, lucecitas, más acordes, pues con los tiempos que corrían entonces. Entonces, vamos a jugarle, y podemos jugar a la versión Evolved, o a la retro, que es la que había en los proyectos Gotham, pero vamos a la Evolved, ¿vale? Vale, perdonad, he tenido que hacer un cortecillo, que me habían interrumpido. Y, bueno, lo dicho, llevamos esta navecita, y tenemos que ir matando a todo lo que aparezca. Es complicado, ¿vale? Es complicado al principio, es muy facilito, porque, bueno, hay a cuatro figuritas que van apareciendo, pero poco a poco se va complicando. Tenemos que ir consiguiendo un multiplicador para hacer más puntos, nos van dando disparos más poderosos, pero a veces tardan un poco en dárnoslos. Y, ¿dónde vienen? Los rosas, tío, los rosas son lo peor, tío. Y, sobre todo, cuando los verdes es que esquivan. Los rosas son lo peor porque se dividen. A ver si me dan ya el disparo, tío, porque... A estas alturas deberían habermelo... Bueno, por lo menos haberme dado ya alguno. Pero, bueno. Hay un logro, no sé si era por hacerse un millón o algo así de puntos, que era una auténtica locura, porque te los tienes que hacer sin morir, porque una vez que mueres, el multiplicador, pues, se va al garete. Pero, bueno. Uy, uy, uy. Aquí lo que hay que hacer es mirar la navecita, ¿no? Porque... Y con el rabillo del ojo, ir mirando un poco a lo que viene. Oye, tenían que haberme dado ya el disparo, ¿no? Digo, ahora, ahora. Para tener a los 10.000 puntos, no me acuerdo. No me acordaba. Hay otro disparo que es más gordo, pero a mí me gusta este. Este, para mí, es el mejor disparo de todos. Multiplicador. Vamos a ver lo que aguantamos aquí sin que nos maten, ¿eh? Tenemos tres bombas que podemos ir aumentándolas conforme hagamos puntos. A ver, ¿qué ha aparecido? ¡Hostia! Bueno, él tiene que usar la bomba, joder. Me estaba... Hostia, tío, pero... ¡Buah! Me han reventado el ojete. Bueno. Ahora el multiplicador empieza desde cero. Es una locura, ¿vale? Este juego... Tío, es que las culebrillas estas han aparecido muy pronto, ¿no? Tío, no me he dado cuenta. Es acojonante. Y mira que me he hecho puntuaciones altas, ¿eh? Pero es que es muy random, tío. Hay veces que te sale una partida muy buena y otras que te matan al principio, tío. Ahora estoy teniendo mala suerte porque están apareciendo muchas culebrillas de estas, tío. He perdido como una rata. Vale, vamos a echar otra, ¿vale? Son partidas súper rápidas. Creo que mi máxima puntuación en total creo que fueron, sin morir, unos 500.000 o así, ¿eh? Así de fijaos. Es por donde salga la partida. Como son partidas súper rápidas que duran minutos... Pues... Pues eso. Están saliendo muy pronto los... Los rosas y todo eso, ¿eh? Hay veces que tardan más en salir... Madre mía, la música la tengo... La tengo en... Introducida muy adentro, ¿eh? La música esta. De todas las veces que he viciado esta mierda. Que no es un gran juego, ¿eh? Pero no sé, es un vicio. Y lo he dicho, ¿no? No he podido conseguir todos los logros de este juego. Es muy difícil. Pero ni mi hermano tampoco. Que mi hermano es súper bueno jugando y tal. Y lo máximo que llegó una vez... Creo que fue a 800.000 o por ahí, creo. Y se lo cargaron ya, no podía más. Es que se pone... Esto se pone... No lo sabéis. Se pone el nivel que esto es una locura. Utilizamos un poco el agujero negro para que vaya absorbiendo a las masillas. Bueno, que se juntan los dos. Cuidado. Uy, lo que ha estado que me como el este, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Multiplicador por cuatro. Ya he sobrevivido más que antes. Oh, madre mía. El que me parió. Las culebras esas me matan, ¿eh? Uy, 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 uy. Y aquí lo que hay. Voy a tener que utilizar una bomba en cero coma, ¿eh? Mata a ese, mata a este. Bueno, van a explotar esos agujeros, ¿eh? Bueno, bomba. He tenido que utilizar una bomba porque iba a morir. ¡No! No era tan difícil eso. Me ha matado. ¡Ah! Para las culebras, tío. Las culebras es lo peor. Las culebritas... Y es que aparecen todo el rato mis charracos, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos alguna bomba más. Porque si no, va a estar la cosa muy complicada. Va a explotar esto. Está a punto. ¡Uf! ¡Hostia! Bueno, explotó. Salen los moscardones. Vale. No eran muchos, no eran muchos. He tenido que utilizar otra bomba, tío. Vale, me han dado... ¿Qué me han dado? ¿Una vida? Creo que sí. Ha sido una vida. ¡Uf! Salimos de ahí. Que nos rodean, ¿eh? Está acojonante esto. Esto es que huyen, tío. Entonces hay que pegarse. Bueno, me han dado una bomba. Justo, justo. Para que la gastara, macho. ¡Acojonante! ¡Acojonante! ¡Ya no me quedan bombas! Es acojonante. No veo, no veo, no veo. ¡Hostia, los rojos! Los rojos eran una locura, tío. Porque te perse... ¡Oh! Ya no veía nada, tío. Pero mira, ciento y pico mil puntos, ¿eh? Nada mal. Nada, nada mal. Y me quedan dos vidas. Intentaremos sacar aquí algún punto. No, es que no tengo bombas ni nada. Ya es muy complicado. ¡Uy! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Buah! El rojo, tío. El rojo es que se tira ya. Estoy muerto. Estoy muertísimo, tío. Lo suyo es que no te maten. Y claro, es muy complicado. ¡Buah! He muerto. Bueno, ciento y sesenta y dos mil puntos. Un logro que... Te van saliendo los logritos que te hacen durante la partida. Pero eso. Podemos probar el retro, si queréis. Que este es el que estaba en el Project Gotham. ¡Qué bueno, míralo! Pues más chustero, ¿no? Pero es más jodido. Es más chustero, pero es más difícil. Es más complicado los disparos. Joder, con la mierda de los... De los verdes, ¿no? Venga, entrad ahí. Trágatelo. Trágatelo todo. Explota. Vale, ya me han dado un disparo diferente. ¡Uf! ¡Buah! Me ha matado, tío. Hostia, no era tan difícil, tío. Y me ha matado. Es que el menor descuido es muy complicado, ¿eh? Tienes que tener aquí unos reflejos de... De hacer a Thompson. Por eso digo que hay que mirar a la navecita. En vez de mirar a los enemigos. Y con el rabillo del ojo, pues vas mirando un poco a lo que te va viniendo, ¿no? Pero, sobre todo, lo importante es mirar a la navecita. ¡Mierda! Me mató. Aquí voy a perder. No voy a gastar las bombas porque sería alargar de forma absurda la partida. Porque ya una vez has entrado en bucle, no hay reaños. Pero bueno, este es Geometry Wars Retro Evolved. Un juego para partidas muy cortitas. Para, si no tienes tiempo, echas unos minutillos aquí. Mirad, en nada, en 10 minutillos hemos echado 3 partidas. Y poca cosa más, ¿no? Y además, en Series Saki, pues funciona perfectamente. Ya funcionaba más o menos bien en 360. La verdad que es donde yo lo jugué más. Y ahora, pues, funciona perfectamente. Y es raro, ¿no? Porque hay otros juegos de la época, del arcade, que no son retrocompatibles. Y este sí. Y este juego es de bizarre. Y los Project Gotan Racing no son retrocompatibles. Ninguno. Yo creo que es por el tema de licencias musicales. Es muy posible que sea por eso. Pero bueno, pueden quitar las músicas y ya está. Quiero decir, tampoco nos vamos a morir porque no tengan músicas o le cambian las músicas por otras. Ahora, en noviembre, se viene nueva tanda de retrocompatibles. Dicen que es una tanda bastante extensa. Así que estaremos ojo a vizor. A ver qué viene. A ver si es verdad o al final se queda solo en un rumor y ya está. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.